Una de las barreras más interesantes que se encuentran las mujeres es que pasamos mucho tiempo evaluando las posibilidades para actuar, o es decir, nos quedamos más tiempo en las consecuencias que en las acciones. Esto es a diferencia de los hombres, los hombres van directo a la acción y quizás miden menos las consecuencias.